Bienvenido a Happy Viajes y bienvenidos a Toulouse en Francia. Toulouse, también conocida como la ciudad rosa debido a la tonalidad de sus edificios de ladrillo, es la capital de la región de Occitania y la cuarta ciudad más grande de Francia. Fundada hace más de 2000 años, Toulouse tiene una historia rica que mezcla influencias romanas, medievales y renacentistas. Sin embargo, esta ciudad no vive solo del pasado. Hoy en día, Toulouse es un centro vibrante de innovación y tecnología, famosa por ser la sede de la industria aeroespacial europea, con empresas como Airbus que la ponen en el mapa global. Pero no todo es tecnología y negocios en Toulouse. La ciudad es también un epicentro cultural con una gran cantidad de museos, galerías de arte y festivales que celebran desde la música hasta el cine. Su clima mediterráneo y su ubicación a orillas del río Garone la convierten en un lugar ideal para disfrutar de la vida al aire libre, ya sea paseando por sus parques, explorando sus mercados al aire libre o navegando por el canal Dumidi, una obra maestra de la ingeniería que conecta el Atlántico con el Mediterráneo. En este vídeo vamos a explorar los lugares más fascinantes de esta estupenda ciudad. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sin ecuaron antes de marchar. ¡Empezamos! Número 1. La Palaz du Capitoul. Rodeada de edificios de ladrillo rojo, el más destacado es el Capitoul, que alberga el ayuntamiento y el teatro de la ópera. Su fachada, con sus columnas clásicas y detalles dorados, es simplemente impresionante. Además, la plaza es el lugar perfecto para sentarse en una de las terrazas de los cafés, tomar un café o un vino y ver la vida pasar tolosana. Número 2. La Basílica de San Cernín. Esta joya del románico es una de las iglesias más grandes de su estilo en Europa y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Construida en honor a San Saturnino, el primer obispo mártir de Toulouse, la Basílica, es un punto importante en el camino de peregrinación a Santiago de Compostela. Su estructura de ladrillo y piedra caliza, su imponente campanario octogonal y su interior lleno de reliquias y detalles artísticos, hacen de este lugar un sitio lleno de espiritualidad e historia. Número 3. El Convento de los Jacobinos. Fundado en el siglo XIII, es famoso por su arquitectura única. En particular, su iglesia de una sola nave sostenida por un palmier o palmera de piedra, que es una maravilla de la ingeniería medieval. El convento también alberga el relicario de Santo Tomás de Aquino, uno de los filósofos más importantes de la Edad Media. Pasear por sus claustros y jardines es como viajar en el tiempo, y su serenidad te permite desconectar del bullice de la ciudad. Número 4. El Canal Dumidi. Construido en el siglo XVII para conectar el río Garone con el mar Mediterráneo, este canal es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es una vía navegable que sigue siendo utilizada hoy en día. Puedes recorrer el canal a pie, en bicicleta o incluso en barco, disfrutando del paisaje y de los antiguos puentes y esclusas que lo cruzan. Número 5. La Cité del Spaz. Aquí puedes ver réplicas a tamaño real de cohetes, módulos espaciales y estaciones espaciales, así como aprender sobre la historia de la exploración espacial a través de exposiciones interactivas. Número 6. El Jardín Japonés Pierre Baudis. Este jardín, creado en la década de 1980, es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Diseñado según las tradiciones japonesas, cuenta con un estanque, un puente de madera, una casa de té y una pagoda. Los árboles de cerezo, bambúes y bonzáis, crean un ambiente zen que invita a la meditación y al descanso. Número 7. El Museo de los Agustinos. Este museo alberga una impresionante colección de arte que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XX. Las obras incluyen esculturas, pinturas y artefactos que muestran la rica historia de Toulouse y Francia. Número 8. El Mercado de Victor Hugo. En este mercado encontrarás puestos que venden desde quesos y embutidos hasta mariscos y pasteles. Todo fresco y de la mejor calidad. Número 9. La Garone y el Pont Neuf. El río Garone es el alma de Toulouse y uno de los mejores lugares para disfrutar de su belleta es el Pont Neuf. A pesar de su nombre que significa puente nuevo, este es el puente más antiguo de la ciudad, construido en el siglo XVI. Desde aquí se puede disfrutar de unas vistas espectaculares del río y de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando el sol tiñe todo de colores cálidos. Número 10. El Museo Aeroscopia. Este museo ofrece una visión fascinante de la historia de la aviación, con una impresionante colección de aviones históricos y modernos, desde lo Concorde hasta aviones de combate. Además de ver los aviones de cerca, puedes subir a bordo de alguno de ellos y sentir lo que es estar en la cabina de un piloto. Después de tanto explorar, seguro que te ha entrado hambre, pues estás de suerte, porque Toulouse es un paraíso gastronómico. Aquí te dejo 6 platos típicos que no puedes dejar de probar. Número 1. Cazolette. Este guiso de alubias blancas con confit de pato, salchichas de Toulouse y carne de cerdo. Es un manjar contundente, ideal para los días más fríos. Número 2. Saussis de Toulouse. La salchicha de Toulouse es famosa en toda Francia. Se elabora con carne de cerdo, sal y pimienta. Y se cocina generalmente a la parrilla o en el cazolette. Número 3. Magret de canard. El magret de canard o pechuga de pato, es otro plato típico de la región. Se suele cocinar a la plancha o al horno. Y se sirve generalmente con una salsa de frutas o vino, acompañada de patatas o verduras. Número 4. Aligot. Este es un puré de patatas mezclado con queso, crema y ajo, que se convierte en una especie de masa elástica y deliciosamente cremosa. Número 5. Fouagras. El foagras es un manjar que no necesita presentación. Aunque se produce en toda Francia, en Toulouse, puedes encontrar algunas de las mejores variedades, especialmente de pato. Se sirve generalmente como entrante, acompañado de pan tostado y mermelada de higos o cebolla. Número 6. Fenetra. Este pastel se elabora con masa de almendra, mermelada de albaricoque y un toque de limón. Ligero, dulce y con un toque ácido que lo hace refrescante y perfecto para terminar una comida en Toulouse. Y finalmente, aquí te dejo tres curiosidades sobre Toulouse que seguramente no sabías. Te van a sorprender. Número 1. Toulouse. La ciudad rosa por su ladrillo. El apodo de ciudad rosa se debe a los ladrillos de terracota con los que están construidos la mayoría de los edificios históricos de Toulouse. Estos ladrillos le dan a la ciudad ese característico color rosado, especialmente al atardecer, cuando el sol resalta aún más los tonos cálidos. Número 2. El tango de Toulouse. La ciudad tiene una comunidad activa de tango y acoge varios festivales de tango argentino a lo largo del año. Es común ver a gente bailando tango en plazas y parques, especialmente durante las noches de verano. Número 3. La estrella negra de Toulouse. En la plaza de Capitol, en el suelo, hay una estrella negra de ocho puntas. Se dice que si deseas volver a Toulouse, debes pisar esta estrella mientras piensas en tu deseo. Una razón más para enamorarte de esta ciudad y querer volver. Y así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, explorando este estupendo lugar, desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Hasta la próxima aventura.